¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos al segmento deportivo. En este día 6 de enero, felices reyes para todos. Tenemos que hablar de deporte y en este caso, en este primer tramo del segmento deportivo aquí en N9 Federal, edición mediodía, vamos a ir a la provincia de Corrientes porque lo tenemos en línea al atleta Luciano Bernstein que lanzó una llamativa convocatoria para recaudar fondos. Él tiene que competir en el Panamericano que se va a realizar de atletismo en Cochabamba, en Bolivia, en el vecino país de Bolivia. Invitó a todo aquel que quiera hacerle una carrera en su lugar de entrenamiento de 50 metros y le pueda ganar, pagarle 300 pesos y aquel al que él le gana que le pague 100 pesos. Esta es una iniciativa para recaudar fondos, para visibilizar también el atletismo. Así que bueno, lo tenemos en línea a Luciano para que nos cuente de esta iniciativa y de toda la expectativa y cómo hace para recaudar fondos para viajar allá por mediados de febrero justamente a Cochabamba, Bolivia. Luciano, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hugo Mieres desde N9 Federal te saluda. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Por acá todo bien. Bien. Contanos un poco de esta iniciativa que se conoció a través de redes sociales, qué repercusión tuvo y cuál es el fin realmente de lo que lanzaste de hacer una competencia contigo de 50 metros. Bueno, el objetivo era poder difundir el mensaje del atletismo, de que nosotros estamos entrenando en el Parque Mitre, de que hay atletas en corrientes y también en Chaco hay muy buenos atletas que son amigos míos. y también recaudar fondos mediante las redes sociales. El desafío era que si me ganaban, yo pagaba 300 pesos, pero si pierden obviamente no le cobramos a la gente porque somos corredores profesionales y la gente corre por hobby. Pero ese era el desafío como para que la gente se pueda sumar y tenga esas ganas de ganarnos. Lo que es resultado, sí tuvimos resultados porque ya pudimos comprar los pasajes y la estadía para lo que es el torneo de Buenos Aires, que es el preclasificatorio para ir a Cochabamba. O sea, la iniciativa particularmente era visibilizar de que hay atletas, hay deportistas que le ponen mucho esfuerzo, que día a día entrenan y que nos van a representar. En tu caso vas a ir a Cochabamba, Bolivia. ¿Y cuál ha sido la repercusión de la gente, de los medios, de los organismos que tienen que apoyar, de los sponsors en este caso también? Bueno, con respecto a la gente, la publicación llegó hasta Puerto Rico. Atletas de Puerto Rico, imagínense. Fue una cosa que se me salió de las manos, pensé que iba a quedar en algo regional, pero salió del país la publicación. Con respecto a dinero, se juntó muchísimo dinero y lo que sobra lo vamos a donar a una obra que quiera la gente. Vamos a hacer una encuesta en Instagram. Y con respecto a autoridades, se comunicaron algunas. Vamos a tener una reunión para tratar de mejorar el deporte en corrientes. Con respecto a sponsors, me llamaron algunas empresas y estamos en tratativas. Sí hay una que me avisaron que me van a ayudar mucho con los viajes, que es lo que nos falta a los atletas del NEA. El corriente, un poco de Formosa, los chaqueños, los misioneros. Nos falta salir de acá, porque entre nosotros las nos conocemos, corremos siempre. Pero necesitamos salir a competir con gente mejor que nosotros. Con gente de Buenos Aires, gente de Córdoba, gente de Rosario, de todo Santa Fe, obviamente. Necesitamos competir con ellos porque es la única forma de mejorar realmente. ¿Cuántas horas le dedicás al atletismo y dónde estás entrenando en este momento? Le doy a dedicar ocho horas por día dentro de entrenamiento, viaje, de entrenamiento pasivo. Estamos entrenando en el Parque Mitre. No tenemos otro lugar para entrenar, como por ejemplo ustedes tienen el Jaime Zapata, que es un espectáculo. Pero nosotros no tenemos eso. La única vez que tocamos pista es en competencia o si podemos pegarnos una escapada al Jaime. Pero son dos horas de ida, dos horas de vuelta, más. Todo viaje es un sacrificio. Ese día terminamos muertos directamente, no hacemos doble turno, por ejemplo. O sea que la idea de recaudar fondos se cumplió, pero también está la otra, ¿no? De visibilizar el esfuerzo que haces vos, Luciano, como un montón de deportistas, no solo en corriente, sino en todo el NEA, como decías. Exacto. Y hay otra cosa que me falta. Necesito llegar a 10.000 seguidores para poder conseguir más fácilmente un sponsor, que es lo que realmente te piden ellos para poder difundir su mensaje, el mensaje de la empresa. Entonces a toda la gente, todos los que están mirando esto, todos los que están escuchando, les pido que entren a Instagram y me sigan en mi cuenta que se llama La Alegría del Hogar. Todos juntos. La Alegría del Hogar. Creo que faltan mil personas, o sea que no nos falta nada. Avísenle a sus padres, a sus primos, hermanos, novios, novios, a todos. Por favor, síganme, me hacen un favor enorme a mí. Y a muchos chicos que están atrás, que son más chiquitos, están recién empezando, les van a hacer un favor. Y les comento otra cosa, una anécdota. Se sumó mucha gente a correr conmigo a los 50 metros. Había un grupito ayer que eran todos amigos. Corría uno, corría el otro, corría. Hasta que empezaron a traer gente de otros lugares, iban a buscarle las casas. Traían otro competidor, corrían. Traían otro competidor. Y algunos se suman a atletismo. Van a probar su primer clase gratis. Después había un padre que había ido a correr conmigo. Y ya aprovechó, inscribió al hijo en atletismo, en mini atletismo. Así que, por otro lado, tiene una función social que es meter a la gente en el deporte. Que creo que todas las personas deberían probarlo. Sin dudas, sin dudas. Hay que practicar deporte. Bueno, Luciano, y por último te preguntamos. Los Panamericanos en Cochabamba, ¿en qué fecha son y con qué expectativa vas a viajar? Eso es en febrero. No está confirmada mi presencia porque tengo que clasificar primero. Por eso el objetivo era ir a este torneo de Senar. Son a fines de febrero, si no me equivoco. Es una pista cubierta. Es algo que no hay en Argentina. Pero que, sin duda, tenemos muy buenos corredores. Por ejemplo, Franco Florio sacó medallas en los últimos sudamericanos indoor. Y también es complicado, digo, para ustedes allí en Corrientes al no tener pista, ¿no? Para entrenar. Sí, no tenemos dónde realmente. Entrenamos en una superficie en la cual no corremos. No podemos usar nuestras zapatillas de clavo. O sea, entrenamos con zapatillas comunes. No queda otra. Y así todos sacamos medallas nacionales. Hay chicos con medallas sudamericanas. Hay chicos con participaciones mundiales de atletismo. Que eso realmente es muy difícil, ¿eh? Porque ni siquiera gente que entrena todo el día llega. Lograr esas marcas es muy difícil. Acá, Luciano, me informan, me informan desde arriba, de que ya lograste en estos minutos que hablamos 200 seguidores más en Instagram. Así que seguramente esos mil que necesitas lo vas a estar cumpliendo. Te mandamos un gran abrazo. Bueno. A seguir adelante por los sueños. Muy amables. Que tengan un excelente año. Bueno. Nos vemos. Y en cualquier momento me pongo los cortos, la zapatilla, cruzo el puente y si te gano los 300 pesos lo espero, ¿no? Los 50 metros, ¿o no? Le esperamos, sí. Vengan todos acá. Así seguimos difundiendo el atletismo. Abrazo grande, Luciano. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, Luciano Bernstein, que tiene que clasificar primero en el Senar para después competir allá por el 19 de febrero en los Panamericanos que se van a desarrollar en Cochabamba, Bolivia. Lanzó, la verdad, una iniciativa que arrancó en redes sociales, después se expandió y que tuvo gran repercusión. De hecho, él nos contaba allí en el Parque Mitre, en la pista del Parque Mitre, hay gente que va a correr solo para hacer deporte. Él proponía una carrera de 50 metros, el que le ganaba, le pagaba 300 pesos, el que perdía, le tenía que pagar 100 pesos, que en realidad era más que nada un monto simbólico, porque no le cobraba, era para visibilizar que hay muchos atletas, muchos deportistas que realmente nos representan, que lo hacen de manera amateur y que buscan el profesionalismo. Ahora continuamos con más información en N9 Federal Edición Mediodía y enseguida volvemos con el deporte. Continuamos con más información deportiva en N9 Federal Edición Mediodía. Ayer se puso en marcha la ilusión del decano del club atlético Sarmiento de cara al torneo Federal A, temporada 2022, que se va a iniciar allá por principios del mes de marzo. Nuevo entrenador, Leonardo Fernández, ex técnico de Esportivo Las Parejas, que arregló su vinculación a la entidad decana del fútbol chaqueño a fines del año pasado, en el mes de diciembre del 2021, que ayer puso primera, que esta semana va a trabajar solo por la mañana, la semana que viene comenzará la etapa dura de la pretemporada en doble turno, con algunas incorporaciones que ahora la vamos a ir repasando, que ya han llegado al decano, algunas continuidades que se han ratificado, otras que están en veremos, pero lo escuchamos. A Leonardo Fernández, técnico del club atlético Sarmiento, ayer en el inicio de la pretemporada del decano de cara al Federal A de este año. Bien, muy bien, como todo comienzo, con muchas expectativas, con ganas de que todo salga bien, y bueno, para encarar una linda pretemporada. Fundamentalmente hacer un buen campeonato, y bueno, también, ¿por qué no soñar con el ascenso, con lo que sueña toda la gente? Realmente, ese va a ser el objetivo que vamos a poner por delante, ojalá lo podamos plasmar dentro del campo de juego. Sí, la verdad que sí, creo que la dirigencia ha hecho un gran trabajo en ese aspecto, trayendo jugadores de jerarquía, jugadores que le van a dar un plus al plantel, y a la institución también. La verdad que estoy muy conforme, creo que con uno o dos jugadores más vamos a estar cerrando el plantel, y sí, sí, estoy muy conforme, contento con la llegada de todos los jugadores. Difícil, difícil, yo creo que la zona norte es mucho más complicada que la zona sur, en cuanto a los equipos, hay muchos equipos con posibilidades de poder hacer grandes campeonatos, y todos pueden pelear por un ascenso, así que va a ser complicada, como siempre, sabés que las últimas fechas siempre son las más difíciles para poder meterse en clasificación, o esperemos nosotros llegar bastante holgados a esa fecha y poder meternos rápido en clasificación para después de los play-offs poder pelearlo mano a mano y de buena manera. A ver, siempre digo lo mismo, no me ato a un sistema táctico, a un 4-4-2, un 4-3-3, o un 4-2-3-1, no me ato solamente a eso, sino sí a una idea de juego, a una manera, a una forma, de hacer un equipo intenso, agresivo, que recupere rápido la pelota. Esas situaciones de juego sí quiero que se haga ante cualquier sistema táctico que podamos implementar. Bien, bien, hoy por la mañana nos hisoparon a todos para poder empezar con mayor tranquilidad ante esta ola que se nos vino encima de contagios. Creo que trajimos en algunas posiciones, vamos a ver, me tengo que reunir con los dirigentes a ver si nos falta algo más en el plantel como para poder incorporar, pero yo creo que el 90-95% del plantel está ya bastante conformado. Muy bien, ahí lo escuchábamos y lo veíamos a justamente Leo Fernández, que es el nuevo técnico de Sarmiento, un Sarmiento que tengo anotado por acá las incorporaciones, Rodrigo López Alba, futbolista proveniente de Olimpo de Bahía Blanca, Matías Mancilla, un volante central que llega desde Perú, Luciano Lapetina, un lateral izquierdo que viene de defensores de pronunciamiento, Lisandro Mitre, un arquero proveniente de La Ferrere, Israel Roldán también se sumó a Sarmiento, volante creativo que proviene de estudiantes de San Luis, Facundo Ruiz, un defensor y Emanuel Pío, un volante, ambos vienen de Fénix, equipo de la provincia de Buenos Aires, el técnico Leonardo Fernández, Ezequiel Santino, el ayudante de campo, los profes Gastón Gagliardi y Guillermo Biasevich como preparadores físicos, el entrenador de arquero será Gustavo Duarte, los kinesiólogos Jorge Levin y Gastón Aguilar, el médico del doctor Gustavo Lisboa y los utileros Jorge Cabache Quintana y Carlito Saltamirano, este es el cuerpo técnico de Sarmiento. Así que bueno, Sarmiento puso primera, esta semana entrena solo por la mañana, la próxima semana ya comenzará el trabajo duro de pretemporada en doble turno. Punto aparte para el Federal A, aquí tengo en mis manos la guía de los entrenadores, fútbol de mi barrio, guía para el director técnico barrial, me parece un muy buen logro hecho por el profe Roberto Saucedo, en compañía justamente de Clara Liliana Chiarapaca y también de Constanza Anaí González Contreras. Aquí vemos este libro, esta guía que es imperdible realmente, pero vamos a hablar justamente con el autor intelectual, se puede decir, de esta obra, que está muy buena, que la leí completa y que me parece muy interesante y que tiene que ser como un libro de cabecera para todos aquellos formadores, porque cuando hablamos de entrenadores, principalmente en divisiones inferiores, lo importante es la formación, tener formadores. Lo voy a saludar al profe Roberto Saucedo, que está en línea. ¿Cómo le va, Roberto? Muy buenas tardes. Hugo Mieres lo saluda, estamos aquí en Canal 9N9 Federal. Hola, buenas tardes, Hugo, ¿cómo le va? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes, ¿no? Bueno, ¿cómo surge esta idea de fútbol de mi barrio, el guía para el director técnico barrial? Bueno, esta guía nació en la cuarentena. Esta guía, esta idea, digamos, idea que siempre la tuve, nada más que, como todas las ideas, son vagas y uno se propone hacerla más adelante. Y, bueno, yo estaba, yo hasta hace poco fui entrenador de cuna y estaba viviendo en la residencia universitaria, ahí en resistencia, frente del club. Entonces me agarra la pandemia ahí. Y, bueno, con los dirigentes del club, los que manejan el fútbol, dijimos que, bueno, dos meses, tres meses, más de eso no iba a ser. Y, bueno, después se extendió, ¿no? Pero, bueno, ahí en ese momento, en ese instante, en ese tiempo, es donde yo empezó a cobrar vida un poquito más fuerte la idea y empecé a ordenar algunas cuestiones que tienen que ver con lo técnico, con toda la experiencia que tengo en divisiones inferiores, porque mis mayores años porque mis mayores años son en la división informativa. Y, bueno, empecé a buscar mis apuntes y a estudiar y a ordenar ideas, a escribir bastante porque una cosa es la idea, otra cosa y otra cosa es escribir. Así que me llevó, me llevó aproximadamente un año y, bueno, cuando tenía forma de guía, cuando tenía una forma, si se quiere, una suerte de libro, el bosquejo, lo emprolijé y, bueno, siempre apoyándome en todo momento en el profe Mancilla, el profe Roberto Mancilla, que trabajamos junto en CUNE, y, como usted bien decía, en la doctora Clara Chiarapica y, bueno, y una niña, Nahí Contreras, que me ayudaba cuando, digamos, a escribir, ¿no? Más que escribir, me ayudaba a, digamos, a corregir y a darle una forma de literatura a lo escrito, ¿no? Sí. Así que, bueno, esa es un poquito la idea. Yo lo que quería era, Hugo, visibilizar, visibilizar el trabajo de los entrenadores de barrio, de los entrenadores sociales, ese hombre que está allá en la periferia de las grandes ciudades y, 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 por lo que en este último tiempo he visto en muchos lugares está solo, está solo con, con, con muy pocas herramientas fundamentalmente intelectuales o conceptuales o pedagógicas que, que lo pueden ayudar. ¿Por qué digo esto? Porque ellos, el entrenador siempre se la rebusca para conseguir, por ahí el municipio le entrega unas pelotas o algún amigo que tiene un comercio le da para hacer un chocolate o alguna factura, pero donde, donde está la falencia en nuestro fútbol formativo es en la intelectualidad. Me refiero a la, a la manera de enseñar, ¿sí? Entonces, lo que yo buscaba era lo que busco y mi, y mi, digamos, mi objetivo fundamental de esta guía es, primero, visibilizar el trabajo de estas personas que son ángeles, son, son los que cuidan nuestros niños. Y, segundo, darle herramientas intelectuales o pedagógicas para que puedan, eh, eh, llevarlo a los niños a una zona académica que puedan interpretar mejor a esa joya, que esa joya es nuestro futuro y, bueno, ese es lo que me motiva a mí, escribir esta literatura y, y bueno, y seguir trabajando obviamente en fútbol y pregonando la idea, ¿no? Dos cosas, Roberto, hablas mucho en esta, en esta guía de formadores, porque más allá de técnicos son formadores aquellos que yo siempre digo pasamos por algún potrero, o por alguna canchita y vemos a alguien que le está entregando lo más valioso que puede tener que es el tiempo a un niño con una pelota, con un cono, con lo que tenga, son formadores. Y después hablás, usás, me parece, una comparación muy buena que decís que un niño es un libro en blanco y que hay que tener sumo cuidado con cómo se escribe o qué se escribe en cada hoja. Sí, claro, claro, un niño es un libro con las hojas en blanco, entonces hay que, hay que escribir bien ahí. Si uno, eh, redacta en esos primeros años, porque estamos hablando de 5, 6, 7, hasta los 10, 12 años, donde el chico es una esponja, donde él toma todo lo que uno le enseña, si uno enseña bien, después, no vamos a corregir absolutamente nada en el futuro, o sí vamos a hacer correcciones, pero para perfeccionar, pero no le vamos a pedir a un joven, no le vamos a pedir a un joven que se comporte o tenga una conducta, eh, o una determinada conducta cuando no se la enseñe cuando fue niño. Entonces, si lo proyectamos al fútbol, si lo proyectamos al deporte y a cualquier ámbito, debería ser así, siempre debería ser así, por eso, en este caso, nosotros hacemos fútbol y yo a través del fútbol, a mí me parece y creo y creo que muchos entrenadores están convencidos de que es una herramienta educativa impresionante. Entonces, nosotros, a través de esta pasión, fútbol de mi barrio trata de ser un granito de arena en la educación inicial del niño. Roberto, la verdad, felicitaciones por esta guía, porque por sobre todas las cosas, en una época que yo digo de invasión de las pantallas, de internet y demás, hay que motivar al que el niño vuelva o se practique deporte, sea el deporte que sea, en este caso, vos hablás de fútbol, te mandamos un gran abrazo a la distancia y bueno, felicitaciones por esto y bueno, ojalá muchos lo tengan como libro guía a aquellos entrenadores de barrio, de clubes y demás y puedan guiarse un poco de tu experiencia. Un gran abrazo. Bueno, muchas gracias, un saludo a usted y a todos los televidentes. Muchas gracias. Roberto Saucedo, hasta luego. Así que bueno, como para tenerlo en cuenta, fútbol de mi barrio, guía para el director técnico barrial, en estas hojas, en este libro van a encontrar por edades distribuidos como al niño se lo va motivando no solo hacia el fútbol sino hacia compartir con niños de su edad, hacia hacerlo sentir importante, formar parte de un grupo porque al fin y al cabo estamos hablando de el futuro de la sociedad más allá de futbolistas o más allá del deporte que realicen. Nosotros ahora continuamos con más información en N9 Federal Edición Mediodía.